En nuestro espacio de economía nos acompaña nuestro colega Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenos días para usted y vamos a ponerle la lupa a lo que estaba pasando con las gigantes tecnológicas que ha habido unos despidos masivos en lo que va del año, ¿no? Así es, María Clara. Desde octubre ya se hablaba de posibles recortes, pero en enero llegaron todos ellos en las más grandes. Hablamos de Meta, de Alphabet, de Microsoft, de IBM y Amazon que han reducido en un porcentaje elevado sus despidos a nivel global. En menos de un mes más de 70 mil personas serán despedidas o han sido despedidas. Esto hablamos de Google, aquí lo estamos viendo, Meta que es la casa matriz de Facebook con un 13%, Alphabet de Google con un 6%, Microsoft 5, IBM y Amazon y esto sin contar incluso las de Twitter y otras que también han estado por ahí alrededor. Evidentemente el panorama de inflación, el efecto rebote de la pandemia de COVID-19 y muchos otros factores han afectado. A esos factores se le suma la sombra de una recesión que se pronostica y la proyección de crecimiento global que han recortado considerablemente para este año. Para analizar este tema le preguntamos a Samir Estefan, director ejecutivo de Techcetera y consultor de transformación digital, ¿a qué se debe la llegada de este boom de despidos? Pero cuando vemos desde octubre del año pasado, cuando empiezan compañías como Meta, como Amazon a anunciar estos despidos, todas hablan de tres condiciones básicas. La primera y la más común de todas es el tema de cómo la inflación ha afectado la demanda por muchos de sus servicios, tanto a nivel de consumidor final como a nivel corporativo, por ejemplo en el caso de compañías como Amazon, como Microsoft o como Google, en el que hablan de un freno grande a lo que es el consumo de pauta publicitaria, que para muchos de ellos representa un número importante en sus ingresos. Entonces vemos la inflación es un efecto grande. El segundo es todos, incluso aquellos a los que les ha ido bien, Tesla esta semana reportó resultados positivos, sobrepasó las expectativas, pero puso el dedo en la llaga y dijo, oiga, de aquí a final de año las cosas no van a ir tan bien como las estamos viendo. Entonces todos han coincidido en que el segundo y el tercer trimestre de este año no van a ser buenos. Todos están esperando que veamos por lo menos una pequeña recesión en las principales economías desarrolladas del mundo, donde, digamos, producen la mayoría de sus ingresos. Bueno, Juan Pablo, veíamos con nuestro analista que hay dos grandes razones, inflación y un año que no pinta tan bueno, el 2023. Pero explíqueme por qué estas cinco grandes compañías están despidiendo a personas todas a la vez. Pues muchas veces, María Clara, pasa de que cuando sale solamente una de ellas a anunciar despidos, se ve como el gran boom, pero en esta ocasión han aprovechado todas para hacerlo al mismo tiempo. Tal vez sea esa una de las razones. Pero en palabras sencillas, todas estaban viendo las previsiones positivas para el panorama mundial. Motivados por eso, empezaron a atrasarse mayores objetivos, a ambicionar en grandes ganancias y, por ende, ampliaron su plantilla laboral para que esto fuera posible, para lograrlo. También hacen estos despidos previos a reportes de ganancias que empezarán a salir en las próximas semanas. Esto para que sus acciones en la bolsa no se desplomen. Así lo explicó Samir Estefan. Sí, y yo creo que tal vez ahí quien lo dijo más claro fue Mark Zuckerberg ya en noviembre, creo que fue cuando presentó resultados de la compañía. Y decía, mire, nosotros nos montamos en un bus de contratación de un nivel esperando que la tendencia macroeconómica de nuestros ingresos siguiera. Y lo que estamos viendo cerca de dos años después es que esa tendencia no va a seguir. Estamos viendo ya, primero, que se empieza a enfriar o que se empieza a desacelerar ese crecimiento. Y en algunos de los casos, algunas de estas compañías ya están viendo decrecimientos. Entonces, digamos que el impacto de sacar personal generalmente es un impacto de una sola vez. ¿Eso qué quiere decir? Que para los próximos dos trimestres el costo de nómina va a bajar y eso les va a permitir que el impacto en sus utilidades, que al final es una de las variables más importantes para mantener el precio de la acción, no sea tan grande. Juan Pablo, una de las preguntas que más nos han hecho nuestros usuarios en las redes sociales de France 24, es por qué estas compañías tecnológicas lo primero que hacen ante un problema es acudir a despedir empleados en vez de, por ejemplo, recortar las inversiones o recortar en otros proyectos. ¿Cuál es la respuesta? María Clara, pues esta pregunta yo también me la hacía y pues muchas veces es lo que también reclaman los empleados porque pues ante un panorama complicado, lo primero que sufren son los trabajadores. Esto ha hecho que, por ejemplo, esta semana se haya dado la primera huelga de trabajadores de Amazon, esto en Inglaterra. Los empleados muchas veces dicen que las empresas ganan mucho, pagan poco y luego hacen estos despidos masivos. Ahí nos preguntamos por qué. ¿Es esto justo? Escuchemos. Sí, yo creo que hay dos temas que son importantes. El primero es que incrementar precios en un ambiente en el cual hay un aumento a la inflación no va a ser bueno porque digamos que todas compiten con compañías, por ejemplo, compañías chinas que pueden mantener sus precios. Entonces, aumentar precios es complejo. Ahora, no todas han anunciado solo despidos. Si ustedes miran, Apple, por ejemplo, es la única compañía del sector de las Big Tech que no ha anunciado despidos. Esperemos que eso no cambie en las próximas dos semanas. Pero sí anunció que la compensación de Tim Cook va a disminuir un 40% para este año. Incluso ayer, esta semana, perdón, el equipo de Google también anunció que la compensación de los ejecutivos top también va a haber un impacto en los valores que se han venido pagando hasta ahora. Pero digamos que en una compañía de tecnología el grueso de sus gastos es personal. Sí, investigación y desarrollo lo hemos visto, por ejemplo, compañías como Facebook, como Meta, que han invertido cerca de 10 mil millones de dólares en esta apuesta del metaverso, ya le está tocando frenarlo. Pero muchos de ellos se juegan el hoy versus el futuro. Bueno, le quiero agradecer a Samir y a Juan Pablo por responder esta pregunta que tanto nos hacían y a ustedes los invito a que sigan dejando todas las cuestiones que tengan en nuestras redes sociales. Juan Pablo, gracias por este completo análisis y esta respuesta aquí en la sección económica. María Clara, luego nos vemos.